Música Dar peregrinos que he vivido Hasta que el grito tenga por ti Pues de este mundo, el que no soy Irme hacia el cielo, a donde voy Sin mirar atrás sigo el camino Que me lleva a mi destino, que será Vuelto siempre junto a él Pues ha prometido darme con su vida Por la eternidad, por si me pidió Que me despide ¡Claro! 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 ¡Claro!